Hola, soy Catalina Martínez, cirujana dentista de Clínica Merced. El blanqueamiento dental es un procedimiento estético utilizado para aclarar los dientes, mejorando su apariencia. Se realiza mediante la aplicación de geles blanqueadores que contienen peróxido de hidrógeno o peróxido de carbonida y que actúan eliminando las manchas de los dientes. Es importante tener en cuenta que los resultados del blanqueamiento dental no son permanentes y pueden requerir dos o tres sesiones para mantener los resultados deseados. En Clínica Merced contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesitas. Visítanos y resolveremos tu problema. Solicita tu hora en nuestra página web o vía WhatsApp. Atendemos pacientes de todo Chile. Solución inmediata y sin espera.